Con el fin de colaborar con la población con discapacidad del Cantón, es que el Club Activo 2030 Internacional de Pérez de León llevó a cabo la donación de dos sillas de ruedas al Movimiento de Vida Independiente. Esas sillas las entregó la organización tras un apoyo al Club Activo 2030 Internacional de San José. Es una donación que vamos a realizar al Centro de Vida Independiente Morfo. Consiste en dos sillas de ruedas, tamaño número 16. La idea es realizarlas para que ellos puedan utilizarlas como ellos las necesiten. Es un proyecto que vamos a realizar interclubes, el Club Activo 2030 Internacional de Pérez de León junto con el Club Activo 2030 Internacional de San José. Entonces, para eso son las sillas de ruedas exactamente. La idea de ayudar al proyecto Morfo se da por las necesidades y el apoyo que brindan a la población con discapacidad. El 30 lo que busca es beneficiar a las personas con cualquier tipo de necesidad, ¿verdad? En este caso surgió la posibilidad de donar estas sillas de ruedas e hicimos la consulta en el Centro Morfo. Entonces, ellos nos dieron un visto bueno para poder realizar la donación. Entonces, en realidad no es necesariamente porque sea una organización o un centro, sino básicamente es para aquellas personas que la estén necesitando. En el Movimiento de Vida Independiente afirma que esta donación es sumamente importante y que las sillas serán bien utilizadas. Para nosotros como organización es sumamente importante este tipo de donaciones, ya que hacemos diferentes actividades en las cuales se necesitan. Igualmente, a nuestra organización muchas veces nos visitan personas con discapacidad que no traen sus sillas de ruedas o que no tienen sillas de ruedas, pues entonces cuando vengan pueden hacer uso de ellas, ¿verdad? Igualmente, en algunas otras ocasiones hemos hecho de que a algún compañero se le dañan las sillas de ruedas y pues entonces si aquí las tenemos, pues se las donamos para que también puedan utilizarlas, como sabemos. Y yo que soy usuario de sillas de ruedas, pues sin una silla de ruedas yo me quedo totalmente estancado en mi casa sin poder salir de ellas, ¿verdad? Y esa es la realidad que viven muchas personas con discapacidad aquí en el Cantón de Pérez de León. En esta donación estuvieron presentes representantes de ambas organizaciones del Cantón. ¡Gracias!